Mírame Señor Atiende a mi oración Desde donde estoy A ti clamaré Cuando desmaye el corazón A la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Porque tú has sido Refugio para mí Y torre fuerte Contra el enemigo Cuando desmaye el corazón A la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Mírame Señor Atiende a mi oración Desde donde estoy A ti clamaré Cuando desmaye el corazón A la roca llévame Que es más alta que yo Es más alta que yo Porque tú has sido Refugio para mí Y torre fuerte Contra el enemigo Cuando desmaye el corazón Cuando desmaye el corazón A la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Cuando desmaye el corazón Cuando desmaye el corazón A la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Cuando desmaye el corazón A la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Que es más alta que yo ¡Suscríbete al canal!